Bueno, nosotros dejamos de transmitir, nos fuimos de vacaciones y empezamos las obras y todo eso que les contamos que pasó el 30 de diciembre. Pasó algo muy raro en el medio, pasó que empezaron a aparecer decretos del gobierno provincial largando subsidios, largando subsidios, largando subsidios. Uno de los que más me llamó la atención, porque es desopilante, tiene que ver con un viejo escándalo del gobierno provincial. Le había gustado mostrar primero aquella primera imagen que lo mostraba Omar Perotti y al intendente de Rafaela, Castellano, con la camiseta del Club Esportivo Norte. ¿Se acuerdan de esto? Un club que había conseguido que el gobierno provincial le otorgara en 2020 35 millones por un lado y otro, el 30 de diciembre del 2020, 45 millones por otro. O sea, el Club Esportivo Norte, del cual son hinchas y socio Perotti y Castellano, se quedaron con 80 millones de pesos, que en aquel momento, estamos hablando del año 2020, era mucha guita, pero que significaba el doble de lo que habían recibido todos los clubes de la provincia de Santa Fe en el mismo sentido. O sea, en plena pandemia el gobernador le regaló a su club 80 millones de pesos, mientras que al resto de los clubes no les otorgó prácticamente nada, y eso ocasionó, entre otras cosas, la renuncia de la Secretaría de Deportes de la provincia de Santa Fe, que nunca dijo nada, pero que, digamos, por lo bajo todos nos enteramos, porque hablamos con ella, de que en realidad se había ofendido porque venía gestionando de cara a los clubes plata para poder ayudar en plena pandemia y que Perotti, por encima de ella, le había dado 80 palos a su club. El 30 de diciembre de este año, del 2021, nos enteramos de otra cosa. Pero el dato es aún más grave, por la rapidez con la que se otorgó el siguiente subsidio. Vean esta placa, toda información obtenida por la diputada Leonela Catalini. Escuchen, el Club Esportivo Norte de Rafaela, ese club que recibió un subsidio de Perotti en el 2020 de 80 millones, inició, escuchen esto, el 28 de diciembre del 2021, el 28 de diciembre del 2021, inició un expediente para solicitar otro subsidio del gobierno provincial y los que conocemos los trámites de Estado, pago a proveedores, entrega de subsidios, sabemos que un trámite de este tipo, por urgente que sea, no tiene una demora menor nunca a un mes. Inician el 28 de diciembre la solicitud de subsidio para obras de construcción, no les alcanzó con los 80 palos, y vean la siguiente placa. El 30 de diciembre, o sea, dos días después, dos días después, el gobernador de la provincia decreta a través del expediente 00101 del sistema de información de expedientes por medio de que se propice y se concede un subsidio por el valor de 23.300.000 pesos a favor del Club Esportivo Norte. O sea, no solo que le vuelven a dar 23 millones de nuestra guita al mismo club, al que ya le habían dado 80 palos, sino que lo hacen en dos días. En dos días. Yo no sé si hay un antecedente de un subsidio otorgado en dos días, salvo en situación de emergencia, en inundaciones o de compra urgente, no recuerdo un subsidio otorgado con un trámite de dos días. Y tampoco tengo referencia sobre qué pasó con la plata para el resto de los clubes. Porque si en un año a este club le dieron 103.300.000 pesos, la pregunta es cuánta guita le dieron al resto de los clubes. La diputada provincial, Leonela Catalini, fue la que publicó esto, apenas enterada. Le dio muy poca bola a la prensa, es normal. Todo lo que involucre en actos de corrupción al gobernador en Santa Fe parece no ser trascendente. Pero, por suerte, los legisladores avanzan sobre esto y Leonela Catalini lo hizo público y está procurando que alguien le dé alguna explicación. Leonela, buen día. Muy buen día, Connie. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás vos? Bien, bien. Trabajando en la ciudad de Santa Fe. Te pregunto de corazón, desde que vos hiciste público esto, ¿cuántas notas te hicieron? Bueno, hice algunas notas, pero como vos decís, quizás el tema, seguramente si hubiese sido otro contexto hubiera tenido mucha más trascendencia de lo que estuvo, lamentablemente, ¿no? Vos sos originaria de la zona, ¿no? Del departamento. Yo soy Rosarina, Connie. Ah, yo pensé que vos eras de las... Mirá, perdón, perdón. Hoy estoy en un día errático. Pero, digamos, ¿cómo te llega a vos la información del decreto? Bueno, la verdad que estoy siempre en búsqueda, intentando ver, creo que estoy convencida del acceso a la información pública, la verdad que no lo encontré en esta oportunidad, pero me lo mandó una conocida que le había llegado a partir de un club, lo descubrió y se lo mandó y me lo mandaron a mí. Y, bueno, la verdad que quedé muy sorprendida porque, no solo por el monto, por la reiteración, porque en un momento vos decís, bueno, nos están tomando el pelo realmente. Nuevamente un monto considerable de plata al mismo club, del cual el gobernador es hincha, pero ahora en una manera que es asombrosa porque a fin de año, el 31 de diciembre, se le otorga nuevamente esta cifra y con un expediente que demora dos días, perdón. ¿Dos días? Yo no conozco eso. ¿Lo conozco una situación similar? No, nadie lo conoce, porque además los que conocemos la administración pública sabemos lo engorroso que es sacar un expediente. Por supuesto que cuando hay prioridades políticas, los expedientes salen rápido, pero vos comparás y decís, hace un año y medio que tenemos los 3.000 millones de nación para mejorar la seguridad, un expediente que demoró más de un año y medio porque todavía no está resuelto, que se supone que debería ser la prioridad, y un expediente de una ayuda a un club de Rafaela demora dos días. Entonces, evidentemente, no solo por el monto, sino que hay algo en la gestión del gobierno de la provincia que está muy mal, que funciona mal, y que habla de cuáles son las prioridades políticas del gobernador. Porque como te decía, tu club le da un expediente en poquísimo tiempo y todavía estamos esperando que el expediente de la licitación de los 3.000 millones avance como debería avanzar. No, pero además, Leonela, pasó una cosa muy grave durante el mes de enero, que fue que nos enteramos que la policía de Santa Fe no tenía recursos para NAFTA, para cuidar los presos domiciliarios, y la excusa que dio Walter Galvez es que como hubo un cambio de ministerio, el trámite administrativo demoró un mes, un mes y medio, digo, demora un mes y medio en otorgar plata para el funcionamiento de la policía y el cuidado de los presos, y en dos días resuelve una entrega de 23 millones para su club. Es un poco grosero. Sí, es grosero, es asombroso, y creo que es una falta de respeto a todos los fantasesinos, porque a los clubes, pero a todas las instituciones y a todos los fantasesinos en general, porque la verdad es que muchos de ellos ven como sus expedientes de ayuda, de trámites y demás, demoran mucho tiempo, es algo que nos dicen en todos los lugares, y que nuevamente esta ayuda, que ya había sido cuestionada por el monto, por el momento, por el plazo, lo hagan de la misma manera, realmente creemos que es una burla. La otra pregunta que cabe es, ¿hubo algún sondeo de cuál es la situación de las ayudas al resto de los clubes? Porque a mí me siguen llegando reclamos todo el tiempo sobre la ausencia de ayuda para pagar gastos elementales, para reconstrucción después de la pandemia, la situación sigue siendo... Por supuesto que, mirá, que la verdad que esto genera mucho malestar en los clubes, y en nosotros también, en los dirigentes, porque vos decís, uno le aprueba el presupuesto a Perotti, el presupuesto que tenía, con determinadas reglas, pidiendo que no haya discrecionalidad, y cada vez nos sorprenden con más discrecionalidad. En el día de ayer justo estuve en un club de la ciudad de Rosario, en un club que queda en el sudoeste de la ciudad, en el barrio Domingo Mateo, y me decían, mirá, en noviembre nos dieron 245.000 pesos. O sea, y éramos, ahí en ese momento se repartieron 18 millones de pesos para 74 clubes. Ellos recibieron 245.000 pesos. Entonces vos decís, la verdad es que es irrisorio, y más si lo comparás con el resto y todo el malestar que ellos generan, porque nadie explica, y no hay criterios, y eso hizo que haya muchos, como vos lo decías, muchas desaveniencias en el propio gobierno provincial. Por esto se fue la Secretaría de Deportes. Pero bueno, seguimos, parece que el gobierno sigue sin hacerse cargo de nada, sin escuchar, y sobre todo sin dar explicaciones. Esto, en el marco de lo que vos bien marcabas, es la discusión del presupuesto, ¿no? Porque mientras tanto a ustedes los vienen apretando y los vienen culpando de la no sanción del presupuesto, mientras eso ocurre, en lugar de darles razones para que ustedes le voten el presupuesto, les dan razones para seguir sospechando sobre la administración de los recursos. Exactamente. Mira, yo siempre digo, la verdad es que Perotti le reclama a la oposición algo que ni siquiera él hace con los propios, porque es un gobierno donde todos vemos como entre ellos mismos no se hablan, como no pueden llegar a acuerdos, como no hay nadie que defienda la postura del gobierno, y ante ellos no hay interlocutores válidos, pero a pesar de todo eso y a pesar de no saber con quién hablar, Perotti parece ser experto en echarle la culpa de todo a la oposición y en pedir y en hacerle creer a la gente que la oposición es el gran monstruo por el cual esta provincia no puede avanzar. Sin embargo, lo único que hizo desde que gobierna esta parte es tuve ejecutar el presupuesto que tiene, no invertirlo y ahorrar toda esa plata en plazos fijos, mientras podría haber beneficiado a mucha gente en pleno proceso de pandemia. Bueno, esto va, me imagino que va a un pedido de informe, ¿no? Sí, por supuesto que sí, nosotros estamos retomando la actividad legislativa en la Cámara y seguramente en estos días tendremos sesiones, así que va a ser un tema, por supuesto, de debate. No, digo, si ellos aprobaron en dos días el subsidio de 23 millones, me imagino que el pedido de informe saldrá en 48 horas. Bueno, a ver, del anterior todavía no tuvimos respuesta, pero ojalá que en este caso sea diferente. Del anterior que ocurrió justo hace un año, justo hace un año, sí. En el 2020, que significó cuatro veces más, que en ese momento significó el doble de lo que le habían dado al resto de los clubes, sobre ese todavía el gobierno no explicó nada. No, todavía no tuvimos ninguna respuesta ni tampoco explicación oficial. Leonela, mil disculpas por la confusión de tu origen. Pensé que te juro que no sé por qué tenía asociada al departamento castellano. Pero bueno, aún así, muchísimas gracias por el laburo que te estás tomando, porque es de algún modo el laburo que nos hace falta que hagan para ir descubriendo este tipo de cosas que lamentablemente no tienen tanta repercusión en los medios importantes. Que yo lo digo, creo que no lo hacen con intencionalidad, sino lo hacen por la afección que implica el nivel de presión económica sobre los medios de comunicación. Bueno, gracias a vos y sobre todo gracias por el espacio. Y bueno, seguimos en contacto. Dale, Leonela, muchísimas gracias. Leonela Catalini, diputada socialista del Frente Progresista.